¿Cómo se toma el conocimiento de la pérdida de la vida de una persona derivada de una lesión autoinferida? Esto se colgó. Se integra el antecedente en una carpeta de investigación y al encontrar que no hay una causa atribuible a un tercero, se considera cerrado el caso. ¿No deja recado posto en la víctima? No, no deja recado posto. No, no deja recado posto.